De otro lado señor De otro lado De otro lado Voy a pasar de este lado y voy a ir ¿Lejo tiene cloro? ¿Y lo están tirando al mar? ¿Qué? No ¿No? Tiene cloro Y lo están tirando al mar ¿Estás tirando esto al mar? ¿Esta agua le estás tirando al mar? Se está yendo al mar Se está yendo ¿no? ¿No puedes echarlo al mar? ¿Tiene que tomar el asiento? Sí, ya voy Bueno Nuestro querido servicio Nuestro querido servicio Nuestro querido servicio Nuestro querido servicio Nos odiarios Quero 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 Gracias.